Yo pienso que es un día histórico que hemos firmado primera vez en la historia de ICA y de Organización Mundial de Turismo. Además, nosotros como organización hemos firmado primera vez el acuerdo con el sector de agricultura y el año que viene queremos anunciar un año de turismo rural que es futuro de turismo. Estamos convencidos de que hay mucho espacio para invertir, mucho espacio para desarrollar y vamos a trabajar estrechamente con ICA para desarrollar turismo agroturismo y turismo rural en regiones de todos los países miembros. Yo pienso que hay mucho espacio para desarrollar turismo agrícola y hay que apoyar, hay que salir más, hay que dar motivación y dar más visibilidad a destinos nuevos, a destinos que viven de turismo y podrían vivir de turismo en ese caso. Por eso vamos a trabajar y vamos a organizar muchos eventos fuera de capitales y todo al final eso llega hasta crecer nuevos puestos de trabajo y turismo y regiones agroturismo y turismo rural es una oportunidad para crecer nuevos puestos de trabajo.